Denny Music RD, el que habla con la mano Para ti, otra mujer, igual que tú, como no puede haber, de gracia se deja, para otra mujer, otra mujer, igual que tú. Con esa mirada atenta, a mi diferencia, cuando me salía de la situación, con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo, el espiador, se viva tu amor, y de gracia la vida, toda mujer, otra mujer, otra mujer, igual que tú, como no puede haber, de gracia se deja, para otra mujer, de acá, no puede haber, de gracia se deja, para otra mujer, traje la vida, Parece claro que es la cosa más evidente ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Solo pienso en ella Desde que la vi de otro chico es Y me gusta a mí, yo quiero su amor Y ella tiene a quien querer ¡Oh, oh! Sí, 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 yo sé que no está bien Que no puede ser, yo pienso en su amor Que nunca alcanzaré Yo qué puedo hacer Si ella tiene a quien querer ¡Oh, oh! Y justo pasa a ti lo miro Y pasa cerca de mí ¡Oh, oh, oh! Yo sé que es donde es mi llanto Y es donde es mi llanto ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y junto pasa a ti lo miro Y pasa cerca de ti ¡Oh, oh, 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 oh! Yo sé que es donde es mi llanto Y es donde es donde es mi llanto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo te adoro Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero Mami, 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 mami Yo te adoro Yo te quiero Yo te quiero Yo te adoro Yo te quiero Yo te adoro 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 La ilusión de vivir por ti Solamente por ti Que yo vivo por ti Ay, 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 ay La que me hizo llorar, la que me hizo sufrir La que me hizo sentir Ay, ay, venga Cuando fue la última vez Te hablaste al corazón Dime que te contestó Para seguir adelante Si no quieres tú volver Esa bella ya darte Es amor sencillamente Hazme caso, escúchame Ay, 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 ay Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor me hizo una razón Para perdonarme Escúchame Escúchame Si contesta que ya no hay perdón Te acabarás con la ilusión De vivir por ti, mujer De vivir por ti, mujer Hay de vivir solamente por ti Por ti, solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Ay Chépame contigo A donde tú quieras Me, 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 rengue Me, me, rengue Ay, ay Rico, 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 rico Ay, ay, toma Toma, toma, que toma Ay, ay Escúchame Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor me hizo una razón Para perdonarme Escúchame Escúchame Si contesta que ya no hay perdón Te acabarás con la ilusión De vivir por ti Solo, solo por ti Solo por ti La que me hizo, la que me hizo sufrir Juega Juega Ay, ay Dame, 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 dame Jampo, jampo Ay, ay Juega Juega Dame, 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 dame ¡Vamos! Denny Music, RD El que habla con la mano El merengue Yo tengo miedo De mi secreto Que ya no se cuenta De nada vale Tanta esperanza Si no te puedo amar Estoy aquí, estoy sufriendo Por tu amor, me estoy muriendo Pero a usted nada le importa Si mi secreto me devora Para ti es igual Y me hace tanto mal Oye Yo sé que tú dijiste Que no era yo Y que dentro de ti mi amor murió Que tú no quieres más Saber de mí Saber de mí Uy Pa' desaparecer Pa' desaparecer No me hagas sufrir No me hagas sufrir Que la linda luna No me hagas sufrir Que el tiempo Oye 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 Ya sé que tú dijiste Que no era yo Con esperanza Con esperanza Con esperanza Se me va Que tengo mucho amor Para entregar Y que tu amor Va a desaparecer No me hagas sufrir Ven Ven Que la linda luna No me hagas sufrir Que el tiempo No se le da Cuando entrar Los días son de mí Una eternidad En especial para Marty y Michelle Que me gusta mucho ¿Qué? Ay, ay Pa' que lo baile Todo el mundo Daily Music RP El que habla con la mano Me Me Rengue Rengue ¿Cómo lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que no dejaron de querer Por otro amor Y por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver ¿A quién no le ha tocado? Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me sufrió por amor Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me sufrió por amor Y me lloró un adiós Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Y me lloró un adiós Que levanté la mano Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano ¡Denly Music, R.B. El que habla con la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que no lloro un adiós! ¡Que levante la mano! ¡Que no sufro por amor! Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Ay, 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 qué tristeza cuando se fue La persona que un día me... Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano a todo aquel que esté sufriendo Por el amor de una mujer Que levante la mano, quien no lloró un adiós Ay, 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 mira cómo llora Ay, llora, llora, llora La que fue mi amante, la que fue mi amante Y mi mujer, mi esposa y mi señora Ella se fue y me dejó y me quedé llorando Me quedé gritando, me quedé brincando Por culpa de ella, 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 ella Que era más linda que el sol, el mar y las estrellas Ay, 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 ay ay, ay ay, ay, ay Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que sofre mi corazón por ella Por el amor que le siento, esa muchacha Que levante la mano, quien no lloró un adiós Ay, mi amor bono Que levante la mano, quien no sufrió por amor ¡Oye, señor! Ven, levante la mano, ven, levante la mano Porque andas sola a toda hora Tú fuiste tú, soy yo tú Que solo tú Hola, con todas las horas A toda hora Solo te veo pasar Ven, levante la mano, ven, levante la mano Hola, con todas las horas A toda hora Solo te veo pasar Ven, levante la mano Ella se fue y me quedé ahí Me quedé llorando, me quedé brincando Me quedé saltando por culpa de ella Ven, levante la mano, ven, levante la mano Lo que fue mi amante, mi mujer Mi esposa también y mi estrella Ven, levante la mano, ven, levante la mano Ven, levante la mano, ven, levante la mano Ven, levante la mano, ven, levante la mano Adiós, te me fuiste de mi lado Adiós, mi paima, mi friend Ay, ay Rico, rico San, barán, bará, 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 bará ¡Eh, eh! ¡Uh, ja! Andando, andando, andando El cambio del mundo viene ¡Aplausos, free! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!